y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla angelo y el día de hoy pues voy a estar trayendo un vídeo que me han pedido muchísimo tanto en el vídeo en tanto en mi canal en inglés como acá en español y es que hace algún tiempo uno de mis vídeos más populares ha sido el de con donde compare 1080p nativos contra 1440p de lss y en ese vídeo muchísima gente me ha pedido que haga una comparativa pero con efe sr y bueno el día de hoy por fin les traigo esta comparativa donde va a estar utilizando tres juegos diferentes para que nos hagamos una idea ok entonces el primer juego con el que voy a iniciar es el dying night 2 que lo utilice también la comparativa original y como siempre en la parte izquierda acá vamos a estar teniendo la imagen a 1440p nativos luego con fcr en quality luego fcr en balance y luego 1080p nativo y vamos a ver si vale la pena más jugar a 1440p con fcr en quality balance siendo balance el que se acerca en rendimiento 1080p nativo o si es preferible entonces mejor jugar a 1080p nativo entonces iniciando con lo que es dying light 2 ya podemos acercarnos acá y empezar a ver algunos detalles en fcr claramente podemos ver que se siente que está un poco más definido el juego acá acá si diría que se parece un poco más a la imagen nativa que con esto aquí siento que hay un poco más de definición en la imagen cuando jugamos con fcr en calidad respecto a la imagen nativa 1440p no sé es como puede ser el sharpening el afilado que usa el fcr pero creo que la imagen se ve un poco mejor acá no los objetos o las cosas que digamos que son más grandes pues la verdad muy poca diferencia veo entre ellas en la 1080p incluso muy poca diferencia vemos ya que pues son objetos que están compuestos por muchísimos píxeles y entonces pues la verdad no se logra ver una diferencia particular sin embargo cuando empezamos a ver objetos distantes o con muchos detalles empezamos a ver como la parte 1080p pues se ve bastante más borrosa y si luego nos acercamos a estos dos podemos ver que se ve bastante bien sin embargo si nos vamos un poco a lo que es estos árboles que ustedes pueden ver acá esto yo no sé si ustedes se logran dar cuenta pero este acá pues tiene muy pocos detalles este está bastante más definido pero este a pesar de que está definido y sobre todo este tienen como un efecto un poco extraño que es lo que yo considero que es un ghosting es decir que hay una un par de píxeles que como que hacen fantasmeo generando una imagen como este rara no como como un poco más poco nítida sin embargo podemos seguir viendo como acá claramente podemos ver que tanto la nativa la fcr son todas mucho más definidas que la versión 1080p que pueden ver acá que está bastante más borrosa si bajamos incluso aquí pueden ver como esta textura de la pared está bastante más definida en las dos versiones de fcr que en la versión nativa y bueno evidentemente muchísimo más que en la 1080p ahora algunos de ustedes podrá estar diciendo bueno porque tú siempre haces estas comparativas con fotografías cosa que me han dicho mucho pero es que no es así realmente esto que ustedes ven acá es un vídeo ok esto es grabado algo en movimiento evidentemente no me muevo la cámara porque es difícil poder mantener digamos exactamente el mismo movimiento a las dos pero el juego está en movimiento entonces ustedes se pueden ver acá lo que yo digo de lo que genera un poco de ghosting cuando se mueven algunos elementos de manera un poco rápida no aún así diría que en líneas generales da in light 2 presenta una imagen que incluso con fcr me parece mucho más llamativa que la imagen nativa así que bueno efectivamente yo creo que muchos pues preferirán jugar a mil 440 pfcr en line 2 que en la imagen nativa como hemos podido ver y como les digo bueno mire es un vídeo no y además que cuando lo vemos ya sin zoom la verdad es que claramente la imagen a 1080p se ve inferior a las otras tres imágenes vamos a abrir el segundo proyecto que tengo guardado por aquí y en este caso es el spiderman ok y tenemos lo mismo bueno aquí está un poquito ya super acercado lo había guardado allí no y entonces bueno a que pueden ver esta escena es la que tomado porque hay muchos elementos distantes mucho movimiento o tenemos partículas etcétera etcétera y en líneas generales siento que fcr hace un muy buen trabajo pero si me he notado una cosa en varios no vamos a acercarnos por ejemplo este elemento que está bastante distante como ustedes pueden ver aquí en la mil 440p nativa pues está bastante completo diría yo el elemento en fcr quality pues empieza como no sé si ustedes lo ven pero a mí me parece que el elemento se está como quebrando un poco y en fcr balance se nota bastante como que le falta más incluso diría que en 1080p al menos aunque evidentemente está más borroso pero parece el elemento está más completo y esto es porque lo que me ha dado cuenta es que fcr tiende como a perfilar mucho los elementos tiende a generar ruido cuando está aplicando entonces cuando los elementos son más finos donde tiene más problemas para generar digamos la cosa y esto lo podemos ver si nos acercamos acá miren esto acá no es curioso como a que a la imagen está muy digamos bien armada mientras que pueden ver aquí como se ve bastante pixelado aquí alrededor de lo que es el traje de espaderman mientras que en las otras 12 de mejor y esto es que movimiento fíjense momento en que se ve muy bien pero hay otros momentos cuando se está moviendo en que empieza como a pixelarse que empieza a generar ese perfilado que no se ven en las otras dos imágenes no miren lo podemos vamos a retrasar acá para que usted lo mira aquí está muy pixelado cuando le damos play fíjense eso que ocurre no y es un detalle que me he dado cuenta que ocurre más de lo que uno pensaría fíjense acá también en la en todos estos elementos algo que ocurre en estos dos que no ocurre en la versión 1080p y que no ocurre en la versión 1440p nativo que es como mucho ruido mucho blinkering mucho parpadeo de los píxeles aquí la imagen es mucho más estable no se ve ese parpadeo mientras que acá si no ahora bien habiendo dicho todo eso la verdad es que aún así no ya esto va a ser una cuestión de gustos porque es lo que les digo acá aunque hay más detalles también es cierto que están como más pixelado y esto lo podemos notar cuando nos acercamos como a esta zona ok miren por ejemplo lo que ocurre cuando nos movemos ve aquí tenemos más detalles pero como un poco más pixelados no vamos a irnos a una zona más lejana lo podemos ver acá claramente fíjense que acá tenemos esta zona un poco más quebrada que aquí ni siquiera la podemos ver en la versión 1080p física que no se ve aquí si está más completa pero nuevamente tiene más ruido que incluso la versión 1440p nativa entonces es algo curioso a tener en cuenta de cómo funciona expresar yo creo que en todo caso la imagen sigue siendo bastante comparable en los dos casos creo que el único problema o el mayor problema que le veo es un poco ese flickering que tenemos y que creo que lo lo podemos comprobar aún más si nos vamos a uno de estos edificios déjame ver cuál era hay uno que particularmente podemos acercar mucho ok y es lo que les estoy diciendo fíjense como acá estas ventanas tienden a como a tener un poco más de ruido no que las otras versiones aún así por supuesto estamos buscándole un poco esos defectos no porque esa es la idea creo que igual tenemos una imagen que está bastante bien que empezar sigue teniendo una muy buena calidad aún en 1440p con quality e incluso en balance en algunos casos pero creo que aquí la imagen nativa si es superior a ambos no no es como ocurría en dying light 2 entonces por eso también va a depender mucho yo creo que del estilo y tipo de juego para esto porque ahora vamos a ver otro juego que es el tercero y último pero lo vamos a ver de dos maneras distintas y ustedes van a ver y entender el porqué y bueno el otro juego con que vamos a probar ahora es el force pocket en este caso pues miren acá tenemos como siempre pues están el mismo orden nativo etcétera etcétera y bueno podemos ver que al menos de inicio la imagen está bastante bien no miren podemos ver bastantes detalles y en este caso pues todo pareciera que se ve muy muy similar no fíjense que la verdad es que no veo enormes diferencias entre 1080p entre 1440p nativo y 1440p fsar quality y acá lo pueden ver y podríamos decir un poco lo mismo con 1080p sin embargo si nos vamos a cada split screen y comparamos vamos a cambiar estos 1080p nativos fíjense y acá vamos a cambiar a ni siquiera a native pero a 1440p fcr balance miren cómo hay una diferencia con los cielos miren aquí está 1080p y aquí está fcr balance ok donde el fcr balance claramente se sigue viendo en términos de detalle bastante mejor que la versión 1080p podemos ir evidentemente si esto siempre va a ser más notable con los detalles más finos porque los rayos que están en primer plano suelen pues no verse igual pero ustedes pueden ver acá incluso como en el traje miren vamos a ver los stitch aquí lo lea el cocido mientras que por ejemplo acá no puede en el fcr podemos verlo mientras que en 1080p prácticamente desaparece en las costuras no entonces bueno pueden ver ese detalle bastante interesante acá en esta comparativa que les estoy trayendo fíjense acá no bastante bien cómo se ve esto la sombra los detalles acá y miren acá como incluso a 1080p nativos pues por la baja resolución se ve un poco peor la situación y bueno podemos verlo también en movimiento para que ustedes se den cuenta pero acá pueden darse cuenta un poco lo que les digo acerca como de el fantasmeo que aparece en la imagen no dando una imagen bastante poco más fantasmosa digámoslo así entonces bueno pueden ver acá y al final del día efectivamente fcr mil 440p se sigue viendo mejor sin embargo hay una con una prueba más que le voy a mostrar porque hay una cosa que hay que entender que es donde está el verdadero problema de fcr y es lo que realmente me molesta mucho de la tecnología ok la vamos ok ahora en esta parte es que quiero mostrarles algo que es realmente importante evidentemente es muy difícil poder sincronizar esto exactamente igual así que bueno hice lo que se pudo digamos entonces en este en esto lo que estoy haciendo es un paneo alrededor del personaje ok porque porque es importante ya ahora ver cuando el juego está en movimiento y qué es lo que hace y esto no es una comparativa contra dlss nada por el estilo pero incluido la versión de lss simplemente para que podamos ver la diferencia de la que les voy a explicar ahora ok en este caso no tengo la mil 440p nativa porque creo que no es importante pero si tenemos la 1080p nativa ahora fíjense lo que ocurre en las zonas de desoclusión es decir esas zonas que se van descubriendo a medida que el personaje se va moviendo y es lo que realmente causa los mayores problemas como le dije antes mi mayor problema con fcr es que pareciera que pues como que tiene todo a parpadear bastante más que con las otras técnicas las otras técnicas entonces miren cerca lo que ocurre incluso a mil 440 pfcr quality y en mil 440 pfcr balance ven toda esta zona de aquí estas son zonas que han sido descubiertas por el personaje y genera ese problema ahora si ustedes se dan cuenta en 1080p la desoclusión no ocurre lo que sí ocurre es que hay una mala implementación del temporal anti elisin y entonces genera este ghosting que está aquí ven cómo va dejando toda esta marca acá la pueden ver pues bien pero eso también ocurre acá si se dan cuenta pero es que ocurre y encima además de eso también ocurre el shimmering ahora si nos vamos a la versión del ss fíjense que tenemos el mismo problema de temporal porque acá se pueden ver un poco de goteo mucho menor pero se puede ver un poco pero lo que no ocurre es el shimmering desde la desoclusión que es realmente el problema principal con el que pasa fcr entonces piense que hay momentos que ustedes se van a dar miren como siempre está presente y eso entonces cuando usted está jugando con un personaje el problema principal es que como el personaje siempre está cubriendo algo y lo van a ir destapando siempre le va a generar este ruido alrededor del personaje que realmente molesto entonces esto es como vimos porque en juegos como dying light 2 quizás ese es menos notable esto es porque el personaje o digamos no está siempre tapando algo sino que estás en primera persona y esto podría ser una diferencia por eso digo que aquí va a depender mucho de el juego y de la implementación del fcr puesto que no siempre se va a ver igual en todo caso fíjense que del resto la verdad el juego pues sigue manteniendo una calidad bastante buena en líneas generales y el fcr hace un trabajo bastante bastante decente no que creo que era lo que al final del día muchos ustedes querían ver qué vale más la pena si fuera 1080p nativo oa 1440p fcr y desde mi punto de vista en la mayoría de los casos en 1440p a menos especial quality debería verse igual o muy parecido al nativo pero siempre mejor que en 1080p ya cuando bajamos en 1440p a balance pues puede haber unas situaciones en las que quizás en 1080p nativo sea más estable la calidad de imagen digamos los detalles vamos a tener más detalles en la versión fcr pero la estabilidad de imagen el parpadeo va a estar mejor en 1080p entonces va a depender de lo que quieras conseguir tú prefieres una imagen más estable o prefieres detalles digamos más fino que puedas ver y detalles más aparentes entonces eso va a depender mucho allí cosa que en del ss por suerte no ocurre y es la ventaja que tiene del ss sobre fcr que entonces la versión 1440p incluso en balas siempre se ve mejor que 1080p en este caso cuando está correctamente implementado pero como no tenemos el problema de disoclusión y no tenemos el problema de parpadeo entonces la mayoría de los casos vamos a preferir del ss mientras que acá vamos a tener que probar juego a juego y ver cuál de los dos no parece mejor o según tu propio gusto así que bueno yo creo que con esto un poco más o menos podemos cerrar lo que es el tema del fcr y 1440p y 1080p he utilizado otro juego que creo que tienen buenas implementaciones para no buscar esos que tienen la peor implementación al menos desde mi punto de vista yo espero que ustedes les haya gustado este vídeo y como siempre pues nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo hasta luego